Radio Internacional de China El presidente chino, Xi Jinping, envió este domingo un mensaje de felicitación a rey Abdala II de Jordania por el centenario de la fundación de su país, deseándole a Jordania un pueblo próspero y feliz. Xi Jinping señaló que en los últimos años las relaciones entre China y Jordania se han desarrollado sin problemas. La confianza política mutua entre los dos países ha aumentado día a día y la cooperación pragmática en varios campos ha avanzado de manera constante. Después del brote de la epidemia, China y Jordania se ayudaron mutuamente y se unieron para combatir la epidemia. China apoya firmemente la lucha de Jordania contra la epidemia y cree que bajo el liderazgo de su majestad de rey, el pueblo jordano sin duda podrá superar la epidemia. Atribuyo gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Jordania y estoy dispuesto a trabajar con el rey Abdala II para promover el desarrollo integral y profundo de la asociación estratégica China-Jordania en beneficio de los dos países y los dos pueblos, señaló Xi en su mensaje. La parte continental de China no registró el sábado nuevos casos de transmisión local de la COVID-19, informó el domingo la Comisión Nacional de Salud. La comisión añadió en su informe diario que el sábado recibió reportes de 10 nuevos casos importados, de los cuales 3 fueron reportados en Guangxi, 2 en Shanghai, en tanto que Beijing, Tianjin, Shanxi, Guangdong y Sichuan notificaron un caso cada una. No se reportaron nuevos casos sospechosos ni intercesos relacionados con la COVID-19 en la parte continental de China, de acuerdo con la misma fuente. Una nueva vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa china Sinopharm fue aprobada recientemente para realizar ensayos clínicos. La nueva vacuna recombinante contra la COVID-19, desarrollada por el Instituto Nacional de Vagunas y Suero, un centro de investigación y desarrollo de la filial de Biosciencia de Sinopharm, el Grupo Nacional Biotech de China, obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos el viernes, informó este sábado la compañía. Un segundo lote de vacunas chinas de la farmacéutica Sinovac llegó este sábado a Ecuador para fortalecer el proceso de vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus entre la población. El cargamento llegó en un avión de la aerolínea KLM procedente de Beijing al aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, la capital de Ecuador. La vicepresidenta del país, María Alejandra Muñoz, el ministro de Salud, Camilo Salinas, y el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, recibieron las vacunas en un acto oficial en la terminal aérea. Hoy es un día con más esperanza para los ecuatorianos, afirmó la vicepresidenta tras destacar que gracias a la cooperación de China se ha logrado recibir el nuevo lote de vacunas para avanzar en el Plan Nacional de Inmunización. Quiero agradecer especialmente al señor embajador de la República Popular China que conjuntamente con el canciller y con el equipo negociador ecuatoriano han hecho una gran labor para en tiempos tan difíciles de la dinámica internacional en la proveeduría de vacunas. Hagan posible que el Ecuador esté recibiendo con especial oportunidad, dijo Muñoz. El funeral de Duque de Edimburgo tendrá lugar el 17 de abril en Windsor, sin acceso al público ni procesión pública previa, informó este sábado un portavoz del Palacio de Buckingham. El evento será un funeral real ceremonial y no un funeral de Estado, lo cual refleja por completo los deseos del Duque, dijo un portavoz del Palacio. Se guardará un minuto de silencio nacional al inicio del funeral a las 15 horas, horario de verano británico en la iglesia de St. George en Windsor. No se permitirá la asistencia del público ante las medidas por la pandemia de la COVID-19. El funeral será transmitido en vivo por televisión. La reina aprobó la recomendación del primer ministro de que haya ocho días de luto nacional que finalizarán el día del funeral del Duque, mencionó el Palacio. Gracias por ver el video.